Hoy, del escritor Jack London, leemos El Pagano. La historia arranca a partir de un portento de huracán que hace naufragar al Petit Cheney, el carguero en el que viajan Otto y el protagonista, el anglosajón que cuenta la historia. Se salvan haciéndose a un madero. A partir de este momento de vida y muerte, la relación de ambos se afianza. Ahora, damos comienzo, esperando que este cuento te guste. El Pagano. Un cuento de Jack London. Nos conocimos bajo los efectos de un huracán. Aunque los dos íbamos en la misma goleta, no me fijé en él, hasta que la embarcación se había hecho pedazos bajo nuestros pies. Sin duda, le había visto anteriormente con los demás marineros canacos, pero sin prestarle ninguna atención, cosa muy explicable, pues, le Petit Cheney reposaba de gente. Había azarpado de Ranjiroa, con una dotación de once individuos, ocho marineros canacos y tres hombres de raza blanca, el capitán, y el segundo y el sobrecargo, seis pasajeros distinguidos, cada cual con su camarote, y unos ochenta y cinco que viajaban en cubierta y eran indígenas de las islas Tuomotu y Tahiti. Esta muchedumbre de hombres, mujeres y niños llevaba consigo un número proporcionado de colchonetas, mantas y fartos de ropa. La temporada perlera de Tomotu había terminado, y todos los que habían trabajado en ella regresaban a Tahiti. Los seis pasajeros que disponíamos de camarote éramos compradores de perlas. Había entre nosotros dos americanos, un chino, el más blanco que he visto en mi vida, que se llamaba A. Chong, un alemán y un judío polaco. Yo completaba la lista de la media docena. La temporada fue tan próspera que ni nosotros ni los ochenta y cinco pasajeros de cubierta teníamos motivos para quejarnos. Las cosas nos habían ido bien, y todos estábamos deseando llegar a Papiti para descansar y divertirnos. No cabía duda de que Le Petit Gen iba excesivamente cargada. Solo desplazaba setenta toneladas y la cantidad de gente que llevaba a bordo era diez veces la que debía llevar. Las bodegas reventaban de copra y madre perra, y el cargamento había invadido incluso la cámara donde se efectuaban las transacciones comerciales. Los marineros tenían que vencer grandes dificultades para realizar las maniobras. Como en la cubierta no se podía dar un paso, tenían que subirse a las bordas y pasar por ellas. Por las noches pisaban los cuerpos materialmente amontonados de los que dormían, y a esto había que añadir los cerdos y las gallinas que correteaban por la cubierta, y además los sacos de llame, las guirnaldas de cocos y los racimos de plátanos que se veían por todas partes. A una banda y a otra, entre los ovenques de broa y los de la mayor, se habían tendido chicotes, lo bastante bajos para que la botabara de mesana no los tocase al moverse, y de cada una de aquellas cuerdas pendían no menos de cincuenta racimos de plátanos. La travesía se presentaba desagradable, aunque pudiéramos hacerla en sólo dos o tres días, que no necesitaríamos más si soplasen con fuerza los salicios del sudeste. Pero estos salicios no soplaban con fuerza. A las cinco horas de viaje, el viento cesó por completo, después de lanzar una docena de soplos agónicos. La calma continuó durante toda aquella noche y al día siguiente. Era una de esas calmas resplandecientes y oleosas, que hieren la vida hasta el extremo de producir dolor de cabeza. Al otro día murió un hombre, un indígena de la isla de Pascua, que había distinguido entre los pescadores de perlas que aquella temporada había buceado en la laguna. La enfermedad que lo mató fue la viruela. Más que no entiendo cómo entró en la goleta cuando en tierra, antes de salpar de Tranquiroa, no tuvimos un solo caso, pero es lo cierto que la viruela ya estaba entre nosotros y había producido una muerte, contaminando además a otros tres pasajeros. No se podía hacer absolutamente nada. No podíamos aislar a los enfermos ni cuidarlos. Íbamos como sardinas en lata. No teníamos más remedio que morirnos. Esta fue nuestra única perspectiva hasta la noche que siguió a la primera muerte. Aquella noche, el segundo de a bordo, el sobrecargo, el judío polaco y cuatro pescadores de perlas indígenas huyeron en la ballenera grande. Nunca se volvió a saber de ellos. A la mañana siguiente, el capitán se apresuró a desfondar los botes que quedaban y así estábamos. Aquel día se produjeron dos defunciones más. Al siguiente, el siguiente tres. Luego tuvimos ocho de golpe. Era curiosa la diversidad de nuestras reacciones. Los indígenas se hundieron en un temor apático y estoico. El capitán se llamaba Oudous y era francés. Perdió el control de sus nervios y charlaba por los codos. Incluso tenía un tic. Era un hombre corpulento y mofletudo que pesaba al menos noventa kilos y no tardó en convertirse en una especie de montaña de grasa que temblaba como la jalea. El alemán, los dos americanos y yo, compramos todo el whisky escocés que había a bordo y permanecíamos en un continuo estado de embriaguez. En teoría, esta medida era perfecta. Estando empapados de alcohol como una esponja, todos los gérmenes de la viruela que establecieran contacto con nosotros quedarían inmediatamente hechos ceniza. Y el sistema dio resultado en la práctica. Si bien debo confesar que el capitán Oudous y A-Chun tampoco fueron atacados por la epidemia, aunque el francés no probaba el alcohol, y A-Chun se limitaba a ingerir una copita diaria. Bonita situación. El sol, que declinaba hacia el norte, se proyectaba sobre nuestras cabezas. No se percibía un soplo de viento, pero de vez en cuando se alzaban rachas fortísimas que duraban de cinco minutos a media hora y terminaban con un verdadero diluvio. Después de cada chubasco, aquel solo abrasador salía de nuevo y hacía brotar nubes de vapor de la empapada cubierta. Este vaho no me hacía ni pizca de gracia. Era el vapor de la muerte. Transportaba millones y millones de microbios. Cuando lo veíamos desprenderse de los muertos y los moribundos, nos echábamos un trago seguido por regla general de dos o tres copas de whisky casi puro. También nos acostumbramos a tomar una copa cada vez que lanzaban un muerto a los tiburones que reullían alrededor de la goleta. Al cabo de una semana de vivir bajo esta continua pesadilla, el whisky se terminó. Afortunadamente, porque de lo contrario, ya no estaría vivo. Solo teniendo la cabeza despejada se podía afrontar lo que vino después. El lector estará de acuerdo conmigo cuando conozca el pequeño detalle de que solo dos hombres salieron con vida del trance. Uno fui yo, naturalmente, y el otro, el pagano. Como oí que le llamaba el capitán Odous en el momento en que por primera vez fijé atención en aquel hombre. Pero no nos adelantaremos a los acontecimientos. Al finalizar aquella semana, cuando ya no nos quedaba ni una gota de whisky y todos los compradores de perlas estábamos serenos, eché una mirada casual al barómetro colgado en la escalera que conducía a mi camarote. En las Dua Motú señalaba normalmente 29,90 y también se consideraba normal que oscilase entre 29,85 y 30 e incluso 30,05. Pero verlo tan bajo como lo vi marcaba 29,62. Era algo que podía serenar un instante el más embriagado traficante de perlas que haya podido ahogar microbios de viruela en whisky escocés. Me apresuré a comunicárselo al capitán Odous y éste me respondió que hacía ya varias horas que estaba observando el descenso. Poca cosa podíamos hacer, pero la hicimos a conciencia, en vista de las circunstancias. Odous mandó a riar las velas ligeras, dejando la coleta con el trapo suficiente para cabear el temporal. Dispuso que se tendieran cuerdas salvavidas y esperó a que el viento se levantase. Pero cuando éste empezó a soplar, Odous cometió la equivocación de ponerse a la capa con el aparejo de babor. Esta maniobra es ciertamente la adecuada para un barco que navega al sur del ecuador, pero no cuando la nave se encuentra, como ocurría la nuestra, en plena ruta del ciclón. Sí, el ciclón venía derecho hacia nosotros. Lo advertí al notar el aumento incesante de la fuerza del viento y el descenso igualmente continuo del barómetro. Yo había corrido el temporal con el viento a la cuarta de babor y sólo cuando el descenso del barómetro hubiera cesado, me habría puesto a la capa. Así se lo dije al capitán. Discutimos. Él se acaloró y no dio su brazo a torcer. Lo peor era que yo no podía conseguir que los demás compradores de perlas me respaldasen. ¿Cómo podía yo saber más del mar y sus caprichos que un capitán de carrera? Así pensaban ellos sin duda. El mar se encrespó, amenazadoramente, el azote de aquel venterrón como era lógico. En la vida olvidaré las tres primeras olas que saltaron sobre Le Petit Géme. El barco desobedecía, como suele suceder cuando se va a la capa, y la primera ola produjo efectos devastadores. Los cabos salvavidas sólo tenían utilidad para los fuertes y los sanos, e incluso para esto resultaron inútiles cuando las mujeres y los niños, los plátanos y los cocos, los cerdos y los satillos, mezclados con enfermos y moribundos, fueron barridos como una masa compacta que chillaba y gemía. La segunda ola llenó la cubierta de Le Petit Géme hasta las bordas, y al hundirse su popa y alzarse su proa hacia el cielo, todo el mísero abarrote de seres humanos y bagajes se vertió por la popa como un torrente humano. Aquellos infelices caían de cabeza, de pie, de costado, rodando, retorciéndose, serpenteando, debatiéndose. De vez en cuando, uno de ellos podía aferrarse a un candelero o a un cabo, pero el peso de los cuerpos que venían detrás le obligaba a soltar su asidero. Vi a un hombre con la cabeza atrapada entre las vidas de estribor, y esa cabeza se cascó como un huevo. Al darme cuenta de lo que se avecinaba, salté al techo del camarote y de allí a la mayor. ¡Ah, chum! Y uno de los americanos intentaron hacer lo mismo, pero ya no pudieron. El americano fue barrido por la ola y saltó por la amadura de copa como una brisna de paja. A chum se aferró a una cabilla del timón y se mantuvo ácido a ella. Pero una rolliza vaina de ratonga, que debía de pesar más de cien kilos, fue arrastrada junto a él y le pasó un brazo por el cuello. Con la otra mano se cogió al timón el canaco y, en aquel preciso instante, la goleta dio un bandazo estribor. La riada de cuerpos y de agua de mar que bajaba por el pasillo de pavor entre el camarote y la amura se desvió súbitamente hacia estribor y allá fueron todos arrastrando la vaina. Y a chum y al timonel juraría que el chino me sonrió con filosófica resignación mientras su cuerpo saltaba por la borda y se hundía bajo las aguas espumantes. La tercera ola, aunque fue la mayor de las tres, no causó tantos daños, pues cuando llegó casi todos estaban en el guarnimiento aferrados al aparejo, a las garcias o al cordaje. En cubierta quedaban quizá una docena de infelices medio ahogados y dando boqueadas o arrastrándose, aturdidos con el deseo de ponerse a salvo. Todos ellos saltaron por la borda con los restos de los dos botes que nos quedaban. Los traficantes de perlas que quedaban y yo, entre ola y ola, conseguieron meter a unas quince mujeres y niños en los camarotes y fijar los listones de los encerrados de las escotillas. Pero esto sirvió de poco a aquellas pobres criaturas. El vendaval era espantoso. Nunca hubiera creído que el viento pudiese soplar con tanta fuerza. No hay palabras para describirlo. No es fácil describir una pesadilla. Y en el mismo caso estaba aquel huracán. Nos arrancaba las ropas del cuerpo. Sí, nos las arrancaba. No pido al lector que me crea. Me limito a referir a algo que vi y experimenté. A veces incluso a mí me cuesta creerlo. En fin, el caso es que conseguí salir con vida. Parecía imposible que alguien saliera vivo de aquel huracán. Era algo monstruoso. Y más monstruoso aún que fuera en aumento. Imagínese, lector, millones y millones de toneladas de arena. Imagínese después de esta arena cruzando el espacio 150, 160, a 200 kilómetros por hora e incluso más. Imagínese luego que esta arena es infisible, impalpable, pero que conserva todo el peso y toda la densidad de la arena. Imagínese todo esto y tendrá una idea aproximada de lo que era aquel viento. Tal vez la comparación resulte más exacta sustituyendo la arena por barro. Un barro invisible, impalpable, pero con todo su peso. No, tampoco esto es exacto. Consideremos cada molécula de aire como un banco de lodo. Luego tratemos de imaginarnos los múltiples impactos de estas masas cenagosas. No. No soy capaz de describirlo. Las palabras tal vez sirvan para expresar los hechos normales de la vida, pero no es posible aplicarlas a aquel huracán apocalíptico. Debía tenerme a mi intención original de no intentar describirlo. Diré únicamente esto. La mar que al principio se había encrespado terminó aplacada por el huracán. Es más, parecía que el vendaval había absorbido todo el océano para arrojarlo violentamente contra aquella porción de espacio que, antes había estado ocupada, por una porción de la atmósfera. Por supuesto, hacía ya rato que nos habíamos quedado sin velas, pero el capitán Moutous tenía a bordo de la petite chain algo que yo no había visto hasta entonces en ninguna goleta de las que navegaban por los mares del sur. Un ancla flotante. Era de lona. Tenía la forma de un colador, y un enorme aro de hierro mantenía abierta su boca. El ancla flotante se lanza poco más o menos como una cometa y ofrece resistencia al agua del mismo modo que una cometa ofrece resistencia al viento. La única diferencia es que el ancla flotante permanece a flor de agua, en posición vertical. Un cabo de gran longitud la unía a la goleta. Gracias a este artilugio conseguimos mantenerle petite chain proa a viento y al oleaje. La situación hubiera sido francamente favorable de no habernos hallado en medio del camino de la galerna. Bien es verdad que el viento nos arrancó las velas de los tomadores, zarandeó terriblemente nuestros marteleros y nos hizo trizas el aparejo, pero aún hubiéramos salido airosos del trance si no hubiéramos estado en el centro del ciclón. Esta fue nuestra sentencia de muerte. Yo había caído en un estado de aturdimiento y en una especie de colapso de confusión y paralización a causa de los embates del viento, y creo que estaba a punto de rendirme a la muerte cuando el centro del huracán cayó sobre nosotros. El golpe que recibimos consistió en un recalmón absoluto. No soplaba ni un hálito de aire. El efecto que esto nos produjo fue aterrador. Recuerde, el lector, que llevábamos varias horas de espantosa tensión, tensión muscular soportando la terrible presión de aquel viento, y, de pronto, esta presión cesó. Me pareció que iba a estallar, que mi cuerpo iba a saltar a trozos en todas direcciones. Era como si todos los átamos que componían mi persona se repeliesen mutuamente y estuvieran a punto de desparramarse por el espacio. Pero esto solo duró un momento. La destrucción se avecinaba. Al faltar el viento y la presión, la mar se elevó. Saltó materialmente hacia las nubes. Desde todos los puntos de la rosa de los vientos, el huracán soplaba hacia aquel centro en calma, con furia incontenible, y esto dio lugar a que la mar se alzara por todas partes en aquella zona donde no había vientos que la contuvieran. Las olas subían como tapones de corcho desprendidos del fondo de una bañera, sin orden ni concierto, en una especie de loca danza. La menor de ellas alcanzaba 25 metros de altura. En realidad no eran olas. No se parecían a nada conocido. Eran monstruosos surtidores de 25 metros de altura. 25, tal vez más. Aventajaban a nuestros masteleros. Eran trombas, explosiones, columnas de agua que parecían borrachas. Caían por todas partes, de cualquier modo. Chocaban y se zarandeaban mutuamente. Se abalanzaban una contra otra o se separaban como mil cataratas simultáneas. Aquel centro del huracán no se parecía a ningún océano conocido por el hombre. Era algo caótico. Confuso hasta lo indescriptible. La anarquía acuática. Un trozo de mar endemionado que se había vuelto loco. —¿Y la petite Jane? No lo sé. El pagano me dijo después que él tampoco lo sabía. La coleta fue abierta en canal, desgarrada, triturada, aniquilada. Cuando me di cuenta de lo que se cedía, me encontré en el agua nadando maquinalmente, medio ahogado. No recuerdo cómo llegué, a dónde estaba. Recuerdo únicamente que vi saltar en pedazos a la petite Jane en el instante mismo en que quedé inconsciente y a consecuencia de los golpes y el zarandeo. Pero allí estaba. Tratando de mantenerme a flote, aunque las perspectivas eran muy poco esperanzadoras. El viento se había levantado de nuevo, la mar estaba mucho menos encrespada y las olas eran más regulares. Por todo esto comprendí que habíamos salido del centro del ciclón. Por fortuna, no había tiburones en los alrededores. El huracán había diseminado la horda foraz que seguía a bordo de la muerte para devorar los cadáveres que iban cayendo. Le petit Jane, debido a hacerse añicos alrededor del mediodía y aproximadamente dos horas después, tropecé de improviso con el cuartel de una escotilla. Entonces llovía mares y fue obra del azar que encontrase el cuartel de aquella escotilla. Del asidero de cuerda vendía un chicote. Comprendí que podría durar todo un día suponiendo, claro es, que los tiburones no volviesen. Tres horas después, o tal vez un poco más, cuando me hallaba junto al madero con los ojos cerrados, poniendo toda mi alma en el empeño de llevar suficiente aire a mis pulmones, ya que de ello dependía mi vida, y procurando al mismo tiempo no tragar demasiada agua para no ahogarme, me pareció oír voces. Había cesado la lluvia, el viento amainaba y el mar empezaba a reinar una calma magnífica. A menos de seis metros, asidos a otro cuartel de escotilla, estaban el capitán Oudús y el pagano. Luchaban por la posesión del madero, cuando menos esto es lo que hacía el francés. Le oí gritar y, al mismo tiempo, vi que asestaba un furioso puntapié al canaco. El capitán Oudús había perdido todas sus ropas, sólo conservaba el calzado, unas botas vastas y recias. Por lo tanto, el golpe fue cruel, alcanzó al pagano en la boca y el mentón y lo aturdió momentáneamente. Yo esperaba que replicaría al ataque, pero se limitó a alejarse con gesto desolado para permanecer a la prudente distancia de tres metros. Cada vez que un movimiento de la mar ponía al pagano a su alcance, el francés, aferrándose con las manos al madero, lo golpeaba con los pies y lo llamaba pagano negro. Por menos de cinco céntimos te ahogaría, animal blanco, le grité sin poder contenerme. Si no puse en práctica esta amenaza fue por el tremendo cansancio que sentía, la simple idea de ir nadando. Hasta él me producía náuseas. Así, pues, llamé al canaco y compartí con él mi madero. Entonces él me dijo que se llamaba Orto. También me explicó que era natural de Bora Bora, la isla más occidental del archipiélago de la sociedad. Más tarde supe que él fue el primero en encontrar el madero flotante. Poco después había visto al capitán Gaudus y le había llamado para repartirse con él el asidero y el francés se lo agradeció apartándole a puntapiés. Así fue como oh tú y yo nos conocimos. Él no tenía espíritu combativo. Por el contrario, era todo dulzura y amabilidad, un hombre lleno de simpatía, aunque medía casi un metro ochenta y tenía la musculatura de un gladiador. No era pendienciero, pero eso no quiere decir que fuese un cobarde. Tenía el arrojo de un león. En los años siguientes le vi correr riesgos que yo no me habría atrevido a afrontar. En resumidas cuentas, que si bien no era de carácter belicoso y rehuía las peleas, nunca se hacía el desentendido cuando tenía que afrontarlas forzosamente. Sólo se lanzaba a la lucha cuando era verdaderamente necesario. Nunca olvidaré lo que hizo a Bill King. Ocurrió en la Samoa alemana. Bill King era el campeón de los pesos pesados de la armada norteamericana. Era un verdadero bruto, un gorila, un tipo duro de los que pegan con intención de hacer daño y que además manejaba con destreza los puños. Un día que buscaba Camorra hubo que dar dos puntapiés y un puñetazo a Otto antes de que éste considerase que no había más remedio que luchar. La contiendia duró cuatro minutos escasos. Al final de ella Bill King era el desdichado propietario de cuatro costillas rotas, un antebrazo fracturado y una paletilla dislocada. Otto no sabía una palabra de boxeo científico, pero sí cómo debía atacar a su adversario. Bill King tardó cosa de tres meses en reponerse de la lección que recibió aquella tarde en la playa de Apia. Pero me estoy adelantando a los acontecimientos. Decía que ofrecía a Otto una parte de mi tabla de salvación. Empezamos a hacer guardias por turnos. Mientras uno descansaba tendido sobre el madero, el otro permanecía asido a él y hundido en el agua hasta el cuello. Durante dos días con sus noches, pasando el agua al madero y del madero al agua, fuimos a la deriva por el océano. Últimamente yo deliraba casi de continuo y a veces oía también a Otto profería palabras incoherentes en su idioma natal. Nuestra continua inmersión nos evitó morir de sed, aunque el agua de mar y los ardientes rayos de sol constituyeron una infernal combinación de fuego y salmuera. Finalmente, Otto me salvó la vida. Cuando recobré el conocimiento me vi tendido en una playa a seis metros del agua, protegido por el sol por dos hojas de palmera. Solamente Otto había podido arrastrarme hasta allí y prepararme aquella sombrilla. Le vi tendido a mi lado. Volví a desmayarme y cuando recuperé nuevamente el conocimiento noté fresco y vi la noche estrellada sobre mi cabeza mientras Otto aplicaba un coco partido a mis labios para que bebiese. Éramos los únicos supervivientes de Le Petit Jane. El capitán Oudus debió de perecer ahogado pues unos días después su madero fue arrojado a la playa por el oleaje. Otto y yo vivimos con los indígenas del Atolón durante una semana. Luego fuimos rescatados por un crucero francés que nos llevó a Teichi. Pero antes habíamos realizado la ceremonia del cambio de nombres. En los mares del sur esta ceremonia establece entre dos hombres vínculos más estrechos que los de sangre la iniciativa fue mía y Otto mostró un entusiasmo indescriptible cuando se lo propuse. Es una gran idea dijo en Tahitiano hemos sido compañeros durante dos días en la misma boca de la muerte. Pero la muerte tartamudeaba le dije sonriendo. Hiciste algo magnífico patrón me contestó y la muerte no cometió la vileza de hablar. ¿Por qué me llamas patrón? le pregunté contrariado. Hemos cambiado nuestros nombres para ti yo soy ahora Otto para mí tú eres Charlie y entre tú y yo para siempre jamás tú serás Charlie y yo seré Otto. Es una ley de los mares del sur y cuando muramos y seguimos viviendo más allá de las estrellas y del cielo tú seguirás siendo Charlie para mí y yo seguiré siendo Otto para ti. Sí patrón respondió él mientras sus ojos luminosos brillaban de ternura y de alegría. Ya lo has vuelto a decir exclamé indignado qué importa lo que digan mis labios repuso él no son más que mis labios los que lo dicen yo siempre diré Otto con el pensamiento cada vez que pienses en mí pensaré en ti cada vez que me llamen por mi nombre pensaré en ti y más allá del cielo y las estrellas para siempre jamás tú serás para mí Otto ¿te parece bien patrón? tratando de disimular una sonrisa le contesté que me parecía bien en papi ti nos separamos yo me quedé en tierra para reponer mis fuerzas y él se fue en un cúter a su isla natal Bora Bora seis semanas después estaba de vuelta esto me sorprendió porque me había hablado de su mujer y comunicado su intención de permanecer a su lado y dejar de navegar ¿a dónde vas patrón? me preguntó cuando nos hubimos saludado y me encogí de hombros la pregunta era peliaguda por todo el mundo respondí por todo el mundo por toda la mar y por todas las islas que hay en el mar te acompañaré dijo sencillamente mi mujer ha muerto yo no he tenido hermanos pero por lo que he visto de los hermanos que tienen los demás hombres dudo que nadie haya tenido jamás un hermano que fuese para él lo que Otto fuera para mí era hermano padre y madre todo en una pieza y puedo asegurar que me convertí en un hombre mejor y más honrado gracias a Otto me importaba muy poco la opinión ajena pero quería portarme bien a los ojos de mi amigo por él no me atrevería a evindecerme Otto había hecho de mí su ideal comprometiéndome y adornándome según le dictaba su devoción y su amor fraternal más de una vez estuve a punto de hundirme en el cieno y al pensar en Otto me contuve él estaba orgulloso de mí y este orgullo se me había contagiado hasta el extremo de que no quería defraudarle se convirtió en una de mis principales normas de conducta naturalmente yo no conocí enseguida los sentimientos que le inspiraba pero al advertir que nunca me censuraba ni me contradecía poco a poco fui comprendiendo el alto concepto que de mí tenía y el daño que le haría si no me esforzaba por no defraudarle estuvimos juntos 17 años sí durante 17 años lo tuve a mi lado velando mi sueño cuidando de mí cuando la fiebre me dominaba o me había herido e incluso recibiendo heridas para defenderme se enroló en los últimos barcos que yo y ambos recorrimos el pacífico desde Hawái hasta Punta Sidney y desde el estrecho de Torres a las Calápagos fuimos en barcos de enegredos desde las nuevas hebridas a las islas de Sonda hasta el oeste atravesando las luisiadas Nueva Bretaña Nueva Irlanda y Nuevo Hannover naufragamos tres veces en la Gilbert en el archipiélago de Santa Cruz y en las Fiji y comerciamos y ahorramos allí donde se podía hacer un dólar traficando con perlas nácar copra trepancarei y precios embarrancados la cosa empezó en Papití inmediatamente después de manifestarme auto su deseo de acompañarme por los siete mares y sus islas en aquellos días había en Papití un casino donde se reunían los traficantes de perlas los mercaderes los capitanes de barco y toda la escoria de aventureros de los mares del sur en aquel mismo casino se jugaba fuerte y el alcohol corría a raudales y yo me acostumbré a permanecer en el local hasta una hora avanzada de la noche hasta mucho más tarde de lo conveniente pero fuera cual fuera la hora en que salía siempre encontraba auto esperándome a la puerta para acompañarme a casa y dejarme en ella sano y salvo al principio me limitaba a sonreír pero después lo reprendí y terminé por decirle lisa y llanamente que no necesitaba niñera después de esto ya no volví a tropezarme con él en la puerta del casino por pura casualidad cosa de una semana después descubrí que me seguía hasta la casa deslizándose entre las sombras de los mangos para que no le viese ¿qué podía hacer? he aquí lo que hice sin darme cuenta empecé a llevar una vida más regular a volver a casa a una hora más prudente las noches en que llovía o había tormenta por muchos esfuerzos que hiciera para divertirme la idea de que Oto estaba esperándome empapado y rendido bajo los mangos chorreantes no se apartaba de mí indudablemente hizo de mí un hombre mejor me regeneré sin embargo ni tenía nada de mojigato ni esto menos aún conocía la moralidad cristiana al uso en Bora Bora todos eran cristianos pero él era pagano el único ateo de la isla un grosero materialista que consideraba que cuando muriese quedaría muerto y nada más únicamente creía en el juego limpio y en la honradez el hurto y el engaño por insignificantes que fuesen era para él algo casi tan grave como el homicidio deliberado e incluso me atrevería a decir que sentía más respeto por un asesino que por un rufián no le gustaba que hiciese cosas que pudieran perjudicarme el juego le parecía bien él era un jugador empedernido pero no acostarse tarde pues según me explicó era malo para la salud había visto morir abrazados por la fiebre a hombres que llevaban mala vida no era un abstemio y se bebía una copa de buen grado cuando había que hacer maniobras a bordo con tiempo borrascoso pero preconizaba la moderación en la bebida pues había visto demasiados hombres que morían o enfermaban por abusar del vino o whisky todo lo relacionado con mi bienestar le preocupaba preveía todas mis acciones consideraba mis planes y ponía más interés en ellos que yo mismo al principio cuando yo no me había dado cuenta aún del interés que sentía por mis cosas llegaba incluso a adivinar mis intenciones así ocurrió cuando acaricé la idea de formar sociedad con un primón paisano mío al que conocí en papití para cierto negocio de guano entonces yo no sabía que aquel hombre era un primón ni yo ni ningún blanco de papití tampoco lo sabía Otto pero cuando vio que me iba a asociar con él lo averiguó sin que yo le pidiese a Tahit iban a parar marineros procedentes de todos los confines del mundo Otto que al principio sólo abrigaba ciertas sospechas se mezcló con ellos y así pudo reunir una serie de datos que confirmaban mis sospechas menudo pájaro estaba hecho el tal Randall Waiters apenas podía creer lo que Otto me contó pero cuando se lo refería al propio Waiters él se cayó como un muerto y se fue en el primer vapor que zarpó hacia Auckland al principio lo confieso me molestaba que Otto se entrometiese en mis asuntos pero sabía que obraba con absoluto desinterés y no pasó mucho tiempo sin que tuviese que agradecerle su prudencia y su discreción siempre estaba alerta al acecho de lo más conveniente para mí y era un hombre de visión penetrante y espíritu previsor andando el tiempo se convirtió en mi consejero y llegó a estar más enterado que yo de mis asuntos a decir verdad velaba por mis intereses con más celo que yo mismo yo vivía con la magnífica despreocupación de la juventud pues prefería la vida novelesca a los dólares y la aventura a un buen empleo y a pasar las noches en casa fue una suerte pues tener a alguien que velase por mí estoy convencido de que si no hubiese existido Otto yo no estaría donde estoy he aquí un ejemplo antes de dedicarme al comercio de perlas en las tú amo tú yo había navegado en algunos barcos negreros Otto y yo estábamos en la playa de Samoa en los bolsillos vacíos cuando se me presentó la ocasión de embarcar como reclutador a un negrero Otto se enroló conmigo en el bregantín y durante seis años siguientes en los que cambiamos otras tantas veces de barco recorrimos las regiones más salvajes de la milanesia Otto consiguió siempre ir como primer remero en el bote que me transportaba a tierra nuestro sistema para reclutar mano de obra consistía en desembarcar al reclutador en la playa el bote de cobertura siempre se quedaba unos centenares de metros de la orilla mientras el bote del reclutador parado también se mantenía muy cerca de ella cuando yo desembarqué con mis baratijas fondeando el remo largo y pesado que me servía para gobernar el bote Otto abandonó su posición de bogamante y pasó a las escotas de popa donde teníamos un winchester oculto por la lona la tripulación del bote iba también armada con los Snyder ocultos bajo la lona que corría por toda la regala mientras yo discutía con los caníbales de cabeza la nuda tratando de convencerlos de que fuesen a trabajar a las plantaciones Otto se mantenía alerta y de vez en cuando me anunciaba en voz baja movimientos sospechosos y traiciones inminentes su primera advertencia solía ser el rápido disparo de su rifle y cuando yo corrí hacia el bote siempre encontraba a su mano amiga para izarme a bordo de un tirón recuerdo que una vez cuando navegábamos en el Santa Ana apenas llegó el bote a la orilla empezó el jaleo el bote de protección acudió presuroso en nuestra ayuda pero los salvajes que eran varias docenas nos hubieran liquidado antes de que llegaran nuestros amigos Otto saltó como una flecha a la playa introdujo sus dos manos en el montón de baratijas y lanzó en todas direcciones el tabaco las cuentas de vidrio las hachas los cuchillos las telas de percal los indígenas no pudieron menos de arrojarse sobre aquellos tesoros y nosotros tuvimos tiempo para empujar el bote mar adentro saltar a él y alejarnos más de 10 metros de la playa además en las cuatro horas siguientes conseguí reclutar 30 negros en aquella misma playa el caso que menos puedo olvidar sucedió en Malahita la isla más salvaje del grupo oriental de la Salomón los indígenas nos habían dado grandes muestras de amistad como podíamos saber que todo el poblado llevaba más de dos años haciendo una colecta para comprar la cabeza de un hombre blanco aquellos salvajes son cazadores de cabezas y la de los blancos tienen para ellos gran valor el que consiguiese capturar una cabeza blanca recibiría el producto íntegro de la colecta como digo se mostraban muy cordiales cuando yo estaba traficando en la playa a más de 100 metros del bote Otto ya me había advertido y como siempre no le hacía caso después tuve que arrepentirme cuando menos lo esperaba una nube de lanza salió de la ciénaga de manglares en dirección a mí lo menos una docena de ellas se clavaron en mi cuerpo eché a correr pero me enredé con una de que las se había hincado profundamente en la pantorrilla y caí los salvajes corrieron en tropel hacia mí armados con hachas de largo mango y hoja en forma de abanico con la que se proponían a cortarme la cabeza estaban tan ansiosos de ganar el premio que se empujaban y se acercaban el paso unos a otros en la confusión reinante evité varios hachazos hurtando el cuerpo a derecha e izquierda sobre la arena entonces llegó Otto el que también sabía entendérselas con los enemigos se había procurado no sé cómo una pesada maza de hierro que para lucha cuerpo a cuerpo resultaba un arma mucho más eficaz que el rifle se introdujo en el grupo de salvajes así estos no podían utilizar contraer sus lanzas y menos todavía sus hachas Otto luchaba por mí y un frenesí espantoso lo poseía había que verle manejar la maza de guerra con sus molinetes partía los cráneos como si fuesen naranjas maduras al fin los obligó a retroceder entonces me cogió en brazos y echó a correr hacia el bote en ese momento recibió sus primeras heridas llegó al bote con cuatro lanzas clavadas en el cuerpo pero echó mano a su Winchester y abiató tantos hombres como disparos hizo entonces regresamos a la goleta donde nos asistieron 17 años estuvimos juntos yo soy obra suya de no haber existido él hoy sería yo un sobrecargo un reclutador de negros o un simple recuerdo ahora gastas el dinero y después puedes ganar más me dijo un día es fácil para ti ganar dinero ahora pero cuando te hagas viejo ni tendrás dinero ni podrás ganarlo estoy seguro patrón he observado las costumbres de los hombres blancos en las playas hay muchos viejos que antes fueron jóvenes y que ganaban dinero como lo ganas tú pero ahora son viejos no tienen nada y esperan que los jóvenes como tú bajen a tierra para que les inviten a una copa el negro trabaja como esclavo en las plantaciones le dan 20 dólares al año y trabaja mucho el capataz no trabaja tanto va montado a caballo y vigila a los negros mientras trabajan gana 1200 dólares al año yo soy marinero en la coleta gano 15 dólares al mes los gano porque soy un buen marinero y trabajo mucho el capitán tiene un buen camarote y bebe cerveza en largas botellas yo nunca le he visto tirar de un cabo ni manejar un remo gana 150 dólares mensuales yo soy un marinero él es un marino patrón creo que te convendría a estudiar el arte de navegar Otto nos dejó hasta que lo hice navegó conmigo como segundo de a bordo en la primera coleta que mandé y se enorgullecía a mi mando mucho más que yo más adelante me dijo el capitán tiene una buena paga patrón pero el barco está a su cargo y él nunca está libre de cuidados el dueño del barco gana más el dueño que se queda en tierra ahorra entre sus criados y se limita a invertir su dinero de acuerdo pero una goleta vale 5000 dólares objete es más por ese precio sólo se puede comprar un barco viejo y desvencijado cuando consiga tener ahorrados 5000 dólares ya seré viejo los hombres blancos pueden reunir dinero rápidamente dijo Otto señalando la playa bordeada de cocoteros en aquel entonces nos hallábamos en la Salomón embarcando un cargamento de marfil vegetal en la costa este de Guandal Canal entre la desembocadura de este río y la del siguiente hay más de 3000 kilómetros por siguió Otto el terreno es llano hasta muy al interior ahora no vale nada el año que viene o el otro quién sabe estos terrenos subirán mucho el fonteadero es bueno los grandes vapores pueden acercarse bastante a tierra podrías comprar el terreno una faja de más de 6000 kilómetros de ancho y que vaya de río a río el viejo jefe te lo vendería por 10.000 pastillas de tabaco 10 botellas de ron y un snyder que te costará 100 dólares a lo sumo luego registra la escritura ante el comisario y el año que viene o el otro lo vendes y ganarás dinero suficiente para comprar un barco seguí estas indicaciones y sus predicciones se cumplieron aunque no en dos años sino en tres después realicé la ventajosa transacción de los pastos de Guadalcanal extensión de 20.000 acres que me arrendó el gobierno por 999 años mediante el pago de una suma nominal tuve el arriendo estas tierras exactamente 90 días después las cedí a una compañía por una sopa más que respetable siempre era Otto quien preveía las cosas y veía las ocasiones gracias a él realicé desguases del Doncaster que compré en una subasta de 100 libras y me proporcionó una ganancia neta de 3.000 también fue idea de Otto el negocio de la plantación de Sabay y la transacción de cacao de U Polu no navegábamos tanto como en los primeros tiempos mi situación económica era ya floreciente me casé y viví como un señor pero Otto seguía siendo el de siempre iba por la casa y por la oficina con la pipa de madera el torso cubierto por una camiseta que le había costado un chelín y un lava lava de cuatro chelines alrededor de su cintura yo le ofrecía dinero pero él no lo aceptaba la única compensación que admitía por lo mucho que había hecho por mí era que le devolviera con creces su afecto y bien sabe Dios que en esto le complacíamos solcadamente todos nosotros le queríamos de veras los niños lo idolatraban y si se hubiera dejado malcriar no cabe duda de que mi esposa le habría echado a perder cómo adoraba a los niños él los enseñó a dar los primeros pasos en la vida después de enseñarles a andar los cuidaba cuando estaban enfermos y aún hacían pinitos como suele decirse cuando se los llevaba a la laguna para convertirlos en verdaderos anfibios llegaron a saber mucho más que yo acerca de las costumbres de los peces y del modo de pescarlos y en lo concerniente a la selva ocurrió lo mismo a los siete años Tom sabía sobre casa y los bosques cosas que yo ni siquiera sospechaba que existiesen a los seis años Mary pasaba sobre la roca resbaladiza sin imbutarse siendo así que yo había conocido a hombres hechos y derechos que no se atrevían a poner los pies en ella y en cuanto a Frank al cumplir los siete años ya se sumergía a tres brazas de profundidad para recoger monedas a mis paisanos de Bora Bora a todos cristianos no le gusta la gente pagana y a mí no me gustan los cristianos de Bora Bora me dijo un día en que yo con el propósito de obligarle a gastar parte del dinero que le pertenecía por derecho propio trataba de convencerlo de que hiciera una visita a su isla natal en una de nuestras goletas un viaje organizado exclusivamente para él y en el que yo estaba decidido a gastar el dinero a manos llenas aunque he dicho una de nuestras goletas a la sazón todos los vascos eran exclusivamente míos por lo menos legalmente a pesar de que había hecho dos nodados esfuerzos para aceptase ser mi socio al fin un día me dijo hemos sido socios desde el día en que Le Petit Gen se fue a pique pero nos asociaremos ante la ley así lo desea tu corazón yo no tengo nada que hacer pero gasto mucho bebo como fumo sin parar en fin que soy un maní roto albillar juego de balde porque utilizo tu mesa pero esto no impide que tenga mis gastos la pesca en el arrecife es un patasiempo para ricos los anzuelos y el sedal de algodón están por las nubes sí es preciso que nos asociemos ante la ley necesito dinero se lo pediré al jefe de las oficinas entonces firmamos los documentos del caso en la notaría y al año siguiente no pude por menos de quejarme de su proceder Charlie le dije eres un viejo trapacero un miserable avaro un roñoso cangrejo de tierra los beneficios que te corresponden este año como socio de nuestra empresa ascienden a miles de dólares y según una nota que me acaba de entregar el jefe de nuestras oficinas tú solo has retirado 87 dólares con 20 centavos de modo que aún me deben dinero preguntó ansiosamente miles y miles de dólares ya te lo he dicho su semblante se iluminó como si sintiese un intenso alivio magnífico exclamó cuídate de que el jefe de la oficina lleve bien las cuentas cuando retire mi dinero no quiero que falte ni un centavo si falta añadió con expresión feroz tras una pausa tendrá que ponerlo el jefe de su sueldo yo no sabía entonces me enteré más tarde que su testamento hecho ante Carruters y en el que me nombraba su único heredero estaba depositado ya en la caja de caudales del consulado americano pero como todo se acaba en este mundo nuestra íntima amistad terminó un día el final ocurrió en la isla Salomón escenario de nuestras más locas aventuras en los turbulentos años de nuestra juventud ahora fuimos en viaje de recreo pero también para visitar nuestras propiedades de la isla florida y ver las posibilidades que había de pescar perlas en el paso de Móvili estábamos fondeados en Sabu donde habíamos desembarcado para comprar algunas curiosidades y recuerdos las aguas de Sabu están infectadas de tiburrones la costumbre indígena de lanzar los muertos al mar atrae cantidades ingentes de estos voraces escualos a aquellas aguas tuve la mala suerte de regresar a bordo en una diminuta canoa de las que usan aquellos nativos inestable embarcación que volcó debido al exceso de carga íbamos en ella cuatro indígenas y yo y nos quedamos en el agua los cinco aferrándonos desesperadamente a la canoa volcada la coleta se hallaba a un centenar de metros aproximadamente yo pedía a gritos que nos enviasen un bote de pronto uno de los indígenas lanzó un alarido se asió con todas sus fuerzas a un extremo de la canoa desapareció varias veces bajo la superficie haciendo cabecear la embarcación y al fin se hundió definitivamente un tiburón se lo había tragado los otros tres indígenas trataron de encaramarse a la quilla de la canoa yo les apostrofé y golpeé con el puño al que tenía más cerca mientras lo colmaba de maldiciones pero fue inútil estaban muertos de miedo la canoa no habría podido sostener siquiera a uno bajo el peso de los tres se hundió y dio la vuelta arrojándolos de nuevo al agua entonces yo dejé la canoa y empecé a nadar hacia la coleta con la esperanza de que me recogiese el bote por el camino uno de los indígenas decidió acompañarme y ambos nadamos juntos y en silencio de vez en cuando introducíamos la cabeza en el agua para ver si había tiburones por los alrededores los gritos de los hombres que habían quedado en la canoa no se hicieron comprender que habían sido atacados cuando escudriñaba las profundidades vi pasar un enorme tiburón exactamente por debajo de mí tenía casi cinco metros de largo no perdí detalle de lo que entonces sucedió el escualo apresó al indígena por la cintura y se lo llevó a flor de agua mientras el pobre diablo asomaba la cabeza los hombros y los brazos lanzando gritos desgarradores el tiburón lo llevó a rastras muchos metros por la superficie y finalmente desapareció con él debajo del agua yo seguía nadando frenéticamente con la esperanza de que no hubiese más tiburones por las cercanías pero había uno no sé si era el mismo que había atacado antes a los indígenas u otro que ya había conseguido una buena pitanza en otro lugar lo cierto era que no demostraba la acometividad de sus hermanos yo ya no nadaba tan deprisa me lo impedía la atención que tenía que prestar al merodeador lo estaba mirando cuando realizó su primer ataque tuve la suerte de poder atenazarle el morro con ambas manos y aunque su acometida me hizo bucear momentáneamente conseguí esquivarlo el dio media vuelta y empezó a describir nuevos círculos a mi alrededor logré eludir su ataque por segunda vez mediante la misma maniobra y el tercero fue un fracaso para los dos el animal se desvió en el mismo instante en que yo iba a recogerlo por el morro pero su piel áspera como el papel de lija me desoyó un brazo desde el codo hasta el hombro ya que de cintura arriba me cubría únicamente con una camiseta sin mangas pero me sentía exhausto y perdí toda esperanza la goleta se hallaba aún a 60 metros por lo menos con la cabeza sumergida observaba al escualo que se disponía a atacar de nuevo cuando un cuerpo moreno se interpuso entre ambos era Otto nada hacia la goleta patrón me dijo y lo curioso es que hablaba alegremente como si aquello le divirtiera yo conozco los tiburones son como hermanos míos le obedecí y seguí nadando lentamente mientras Otto daba vueltas a mi alrededor interponiéndose constantemente entre el tiburón y mi cuerpo desviando sus ataques y dándome ánimos el aparejo del pescante se había desprendido y estaban arreglando las vetas me explicó poco después antes de zambullirse para repeler un nuevo ataque cuando me encontraba menos de 10 metros de la goleta ya no podía con mi alma apenas tenía fuerzas para moverme desde la embarcación nos arrojaban cabos pero no nos alcanzaban el tiburón al ver que no le hacíamos ningún daño se habían valentonado varias veces estuvo a punto de atraparme pero siempre llegó Otto a tiempo para salvarme por supuesto Otto se habría podido salvar fácilmente pero no me quería abandonar adiós Charlie pude decir ya no puedo más sabía que había llegado mi último momento y que transcurridos unos segundos levantaría los brazos y me hundiría como una piedra pero Otto se echó a reír y me dijo ahora verás qué jugarreta menudo susto le voy a dar a este tiburón y se zambulló a mis espaldas cuando el tiburón se disponía a lanzarse sobre mí un poco más a la izquierda gritó al emerger ahí tienes una cuerda a la izquierda patrón a la izquierda cambiando de rumbo bracé desesperadamente apenas sabía lo que hacía cuando mi mano se cerró en torno a la cuerda oí gritos a bordo me volví para mirar dónde estaba Otto y ya no vi ni rastro de él un momento después salió a flote tenía ambas manos cercenadas por la muñeca y de los muñones brotaba sangre a raudales Otto me dijo con voz tranquila y en su mirada leí el mismo amor que temblaba en su voz sólo entonces al final de nuestros años de hermandad me llamó por su nombre adiós Otto me dijo luego desapareció bajo la superficie y me subieron a bordo a donde me desmayé en brazos del capitán así murió Otto mi salvador hizo de mí un hombre y finalmente me salvó la vida por segunda vez nos conocimos en las fauces de un huracán y nos separamos ante las faces de un tiburón vivimos 17 años en una camaradería que no creo que haya existido jamás entre hombre blanco y otro de piel oscura si ya ve desde su altísimo trono de morir hasta el más humilde gorrión no cabe duda de que habrá acogido en su reino a Otto el único pagano de Bora Bora fin un tiburón y un tiburón un tiburón Gracias.